Bueno, pues ahora nos damos cuenta de que los mexicanos no servimos casi para nada. No podemos vender un avión, no podemos venderlo y necesitamos ir a los Estados Unidos a que nos lo guarden y después de que nos lo guardan y nos lo devuelven, tenemos que pedirle a las Naciones Unidas que nos ayuden a tostonear el aeroplano. Por favor, por favor, ayúdenos a vender un avión porque nosotros ni eso podemos hacer. Pero si fuera ni suficiente con esa demostración de minoría de edad, pues resulta que tampoco podemos comprar medicinas en nuestra propia casa a nuestros propios laboratorios farmacéuticos. Es que sabe usted, no les compramos porque, no se lo diga usted a nadie, pero es que son corruptos, son corruptos. Entonces vamos a ir a las Naciones Unidas en donde no existe la corrupción y vamos a comprar los medicamentos en otra parte del mundo donde tampoco existe la corrupción. Ah, pero entonces ¿qué hacemos con la industria nacional? Ah, bueno, pues a los de afuera se los compramos sin licitación o hacemos una licitación y también invitamos a los de adentro. No, pues hay que invitar a los de adentro. Bueno, pues entonces, pero se portan bien. Si no, no los invitamos y así vamos a tener medicamentos que nunca hemos tenido suficientes porque pues no los hemos pedido a tiempo. Y así, así, queridos amigos, así nos vamos llevando a la trompa talega y con las ocurrencias una tras otra en el tratamiento de la epidemia. Bueno, gracias.